Muchísimas gracias, senador, por la invitación. Y la verdad, yo estoy muy preocupada por la situación del sector pesquero. Muy preocupada. Es muy lamentable lo que está pasando. Y más lamentable el saber que la Secretaría de Hacienda suspende el subsidio del diésel y la gasolina ribereña porque se le inyectó al sector pesquero 1.600 millones de pesos. Y yo quisiera saber si en estos 1.600 millones de pesos está incluido Bien Pesca. Si está incluido Bien Pesca, por Dios, 7.200 pesos que han recibido los pescadores y más en una situación de pandemia. Es nada. Es nada. Es muy lamentable. Y aprovecho de que está mi compañero, el presidente Erasmo, el presidente de la Comisión de Presupuesto, porque yo sí quisiera que nosotros los legisladores y los interesados en el sector pesquero tuviéramos una reunión con el secretario de Hacienda. Creo que no entiende la realidad o no sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Miren, en el 2018, 18 componentes y subcomponentes fueron eliminados en el 2020. Y nada más nos quedamos con el apoyo de Bien Pesca y el apoyo a recursos genéticos. Se invierte en otras cosas, pero no se le invierte al sector productivo y al sector pesquero. Yo sí me gustaría, este senador Narro, que hiciéramos una reunión con los legisladores y líderes del sector pesquero con el secretario de Hacienda, porque creo que no he entendido la necesidad. Muchísimas gracias.